Las cajas de recepción de pago del impuesto predial de nueva cuenta lucieron abarrotadas este jueves, en el tercer día que dio inicio el cobro de esta contribución. El pasado día 2 de enero, en las primeras 5 horas, se registró la presencia de 2.100 ciudadanos que acudieron a realizar este pago municipal, y donde se logró la captación de 1.300.000 pesos de los poco más de 260 millones que se esperan recaudar en este año por este concepto. Cabe hacer la precisión que los beneficios que obtienen los contribuyentes cumplidos es el descuento del 15% del total del impuesto predial a pagar en enero, en febrero el 10% de descuento y en marzo el 5. Además, el alcalde Manolo Jiménez Salinas anunció sorteos de dinero en efectivo, 10 premios de 100.000 pesos cada uno entre quienes paguen en enero. El segundo, 50 premios de 10.000 pesos cada uno entre los que hayan pagado durante el primer trimestre del año. Y el tercer sorteo serán 50 premios de 10.000 pesos para quienes hayan pagado en el primer trimestre. Los participantes deberán depositar sus boletos en la urna ahí expuesta. Además, en las cajas de la Presidencia Municipal, la Tesorería y la Dirección de Catastro ponen a disposición de los ciudadanos distintos módulos externos como el ubicado en la Plaza Patio, en la Plaza Sendero Sur, Soriana Abasolo, Soriana San Isidro, Soriana Portales y Valle de las Flores Infonavit, con un horario de atención de lunes a viernes de 9 a 5 de la tarde y los sábados de 9 a 2. Con la imagen de Miguel Cerda para RCG Informo, Enrique Hurtado. Gracias. Gracias. Gracias.